Oigan, a ver, ¿qué misterios se envuelven al Día de la Revolución? ¿Qué dicen los números sobre el lecho que marca la vida moderna de México? Para platicarnos, se encuentra con nosotras el numerólogo consentido Alejandro Fernando, que va a hacer un análisis minucioso de esta fecha. ¡Bienvenido, Alejandro! Gracias, gracias. A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué dice el 20 de noviembre de 1910? Bueno, son fechas que tienen una frecuencia baja. No hay números buenos ni malos, ni positivos ni negativos. Simplemente son frecuencias que actúan sobre nosotros o en un entorno en general. Entonces, el 20 de noviembre está marcado por el doble dos. Día 20, dos. Bueno, ya vimos cómo nos ha ido con los veintes últimamente. ¿Cómo no nos caen nueve? Mes, once, que si sumamos, separamos dígitos, vuelve a dar dos. Entonces, y un nueve al final y otra vez dos. Mil novecientos diez, si separamos, vuelve a dar dos y un nueve. O sea, son tres números, dos. ¿Cómo nos ha ido este año 2022? Ha sido... Tienen tiempo. Ahí vamos, ahí vamos. Si tomamos esto, entonces aquí tenemos un dos, aquí tenemos un dos y estos tenemos un dos. Claro. Este ha sido un año de guerras. Sí. De revoluciones. Ahí está otra vez. Entonces, aquí baja frecuencia 20 y luego, si sumamos la fecha dígito por dígito, nos da seis. Sí, ese seis. Ese seis que marca a México en todas las situaciones. Entonces, nos está diciendo que de todo mal... Un tamal. Nace un bien mayor. ¡Guau! Entonces, a este movimiento viene un gran cambio, que es lo que va a pasar en este año 2022. Entonces, que vamos a ver cambios geográficos, no solo por cuestiones naturales, sino por cuestiones políticas. Entonces, sucede lo mismo con la fecha de la revolución. Y es algo que no... Por eso yo les decía, los conflictos de este año, 2022 mundiales, van a durar bastante tiempo. Donde nos damos cuenta en el 11, esto es un conflicto que va a durar bastante tiempo. De hecho, creo que no hemos salido de este conflicto. Es que eso es a lo que iba, porque la fecha no cambia y siempre estamos con los mismos números. Exacto. Entonces, ¿siempre ese conflicto? Bueno, yo lo digo de una forma que desde que apareció este conflicto, porque no vamos a entrar en detalles si fue o no fue revolución, etc. Este conflicto, todavía no salimos de él y sabemos que de él nacieron muchos vicios que seguimos arrastrando. Entonces, se siguen arrastrando estas situaciones. Al ser el mes de noviembre, recordemos que México está regido por la luna y el sol, las lunas de octubre y las lunas de noviembre. Entonces, es duelo, transformación, mensajes, es decir, mensajes en el aspecto de qué es lo que va a ocurrir después de esto. Entonces, tenemos que poner atención que a partir de septiembre, octubre, noviembre, son meses que marcan a nuestro país. Por ahí hubo una crisis muy grande también en diciembre, el famoso error de diciembre. Son meses todo lo aparentemente negativo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esto es esperanza también para este año. Los conflictos que surgieron en 2022, que estamos viendo, van para largo, pero van a dar una reestructuración total. En algún momento, tú habías dado una ventana de tiempo, ¿no? De que en el 2022 comenzaban ciertos conflictos, iban a durar seis años o cuánto era lo que... La transformación que se inicia en el 2022, que es año de transformación y todo lo que dijimos aquella vez, dura diez años. Diez años. Entonces, para el 2030, la geografía del mundo está cambiando y no por cuestiones naturales de todo lo que va a suceder, sino por cuestiones políticas. Y les comentaba, países que se separan, independencias, revoluciones y es lo que está sucediendo. Entonces, vayan viendo cómo está el mapa actual del mundo, porque para el 2030, muchas naciones, muchos países van a desaparecer, van a ser absorbidos o muchos otros van a aparecer. Es esto, otra vez el triple dos, revolución es cambio. Bueno, en cambio hay aprendizaje y crecimiento. Exactamente. Entonces, es un buen mes noviembre para pedir también transformación. ¿Cuál es el tip? ¿Qué tenemos que hacer en casa para vivir este cambio de una manera benéfica? Los colores de noviembre, por lo regular aquí en México, es el color naranja, el color negro, por la cuestión de la fiesta de los fieles difuntos. Entonces, es transformación, precisamente cuando tú pasas de la vida a la muerte. Y cuando ellos, según nuestras costumbres, vienen de la muerte a la vida por un momento. Es transformación. Entonces, en noviembre se abre esta puerta para que tú puedas trascender o dejar algún vicio o renunciar a alguna persona, a alguna relación tóxica. Entonces, pides salir de esa situación. Una revolución. Yo ni entro en las relaciones. Pide una revolución para ti mismo. Personal. Exactamente. Exactamente. Entonces, cambia. Puedes atreverte a ser radical en noviembre. Y de esa transformación, ¿qué es lo bueno que va a resultar? Ok. Eso suena bien. Nos vamos a vestir de morado, de naranja. Y como nos vamos a quitar las relaciones tóxicas, gracias, Lada. Morada. Gracias, amigo. No, gracias a Lada. Gracias. Gracias. Pero a ver, chicas, hay vestidos que se han vuelto icónicos, ¿sí o no? Sí. Que lo vemos en actrices, en cantantes y que es que padre, como el de Hló, ¿no? Que veíamos que creó la categoría de los educadores. Sí, Japanchito, ya. Pues bueno, en esta ocasión. El de Marilyn Monroe, el de... No, 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 no. Porque en este momento, miren, la dinámica está bien fácil. Es una dinámica con garantía que a tu lado no se queje, no te espantes. Claro, te encargo la mesita. No se preocupen. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a poner una imagen que no se le va a ver la carita, obviamente, solamente el vestido. Entonces, ustedes retienen la información, la retienen lo más que puedan en su cabeza y entonces desde el cielo sonará el teléfono. Recibirán una llamada y en ese momento agarras el teléfono y tienes que hacerle, hola, bueno, oye, yo quiero vestir el ovni de, y ya dicen el ovni de quién es, ¿sale? El ovni de quién es, dicen el hombre. Pero así con ese acento, fresa guanabí. Así, aunque estás hablando para la tienda. Ovni viene porque viene de la palabra outfit, que una chava no lo puede decir, en lugar de decir outfit decía ovni. Y está más padre decir ovni porque es más fácil. Es más fácil. Entonces, el primer ovni que van a ver es este. Hasta que reciban la llamada. Mano atrás. Hola, sí, bueno, ¿sabes qué? O sea, yo quiero ese ovni que es de Michelle Pfeiffer en la película Cara Cortada. Tómala, es tuyo, 20 dolaruco. Eso es todo, caray. Ay, qué bonita. Muy bien, mira. Ay, no, Verónica, ya suéltanos. Gran ejemplo, Verónica, muy bien. Chócalas, me gustó. Lo hizo muy bien. Me gustó muy bien. Ahora, vamos con el siguiente ovni. Antiguo. Ya sé. Hola, chicos. Hola, chicos. El vestido de Keith Winslet en Titanic. Se llama Rose. Rose, el vestido de Rose en Titanic. Con una joya muy importante, unos guantes. Ay, no trae la joya. Acá la trae. Y es el vestido con el que cochan en el coche y la mano así. No es cierto. No es ese momento. Híjole, siento feo. Ani. Ah, no, es con el que se hunden. ¿Te ganaron antes? Ah. Fue Vero, la verdad. ¿Cómo? Ahora la voy a ahorcar yo. Yo, yo, yo. Ok, pero en defensa de Ani, sí, sí dio descripción de película y de historia. ¿Yo también? Ay, güey. Sí. ¿Qué te digo? Porque es la única que ha visto. No importa, no importa. Fuente de este lado para que escuches más mi voz, porque yo también hice todas esas cosas. A ver, a ver. Pero ya se la dio a Vero. Voy para acá. ¿Qué peleamos? ¿Qué peleamos? Pongan el siguiente ovni. Ay. Ay, Marlene. Hasta que reciban la llamada. Hola, señor. Hola, chupitos. Hola, chupitos. ¿Saben a qué primaria iba? Claudina Tebenet. Ok. Perdón. Se los juro por Dios. La respuesta es de Ani, porque Ani le contestó primero el teléfono, aunque después tardó un buen en dar más detalles. Pero no dijo lo del ovni. Exacto. Claro que sí, dije, quiero el outfit de la chupitos. Eso dice outfit. Tienes que marcarle. Porque tenías que hacerlo como fresa. Ajá. Pero eso lo haces tú, natural. Por eso lo haces lo más fácil. Este juego tiene ventaja para Ani. Para Ani. Hermana, va a estar de intoxican, ¿verdad? Sí. Ya me vine acá al lado tuyo y de todas maneras vi que Ani fue la que contestó. La verdad. Entonces, a ver, vamos al siguiente. Ponte pilas cuando hable Dios. Cuando hable Dios. Ponte pilas. A ver, manos atrás. Ahora que te hagan la chupitos. La chupita de las nieves. O sea, la chupita de las nieves. O sea, la chupita de las nieves. Que le ganó su nombre a Roberto Gómez Balaños. Y siempre se ha vestido así y cantaba. Vamos a la meme que hay que descansar. Los ajitos, los ajitos y cerrar. ¿Sabes qué? Vamos a la meme que hay que descansar. Córtale la línea. Córtale. Ok. Menos tres puntos Ani. Menos tres maneras. No sean payasos también. Yo nomás les dije. Quiere el OVNI de la chilindrina. Ya. Más detalles. No, para demostrar. No, de qué estoy tratando. Es más, me hace la canción. Aquí está la chilindrina. La chili, chili, chilita. Es que era bonita. Menos cuatro. Y ahora, las manos. Es más, no, espérense. Modificación de juego. Den un paso atrás. Con gusto. Ok. Ay, qué obediente. Menos atrás. Atrás de tu pueblo. Y vamos al siguiente. A la siguiente imagen. Pongan atención. Ok. Cae. Hola, hola, hola. Quiero la familia peluche, por favor. Es más que consola suerte. Es más que salió la familia peluche que produjo y escribió el OVNI. OVNI, OVNI, OVNI. Corría la serie del foro 8 de tele. Menos tres. ¿Por qué? Por tardadas. Menos tres. Por payasea también te dije, Ani, que nada más el nombre del personaje, ya más descripción, no importa. No tiene... Yo lo dije para... No, que se ve preciosa, que se ve no sé qué. No, en lo que van diciendo eso, Verónica ya dio la respuesta. Yo la dije primero. Yo la dije antes. Verónica dijo rápido, dijo Federica Peluche. Yo también dije Federica Peluche. Ella dijo que hasta lo grababan en el foro, no sé qué. No, 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 no. A ver, otro paso atrás, otro paso. Ándale, ahí ya está ahí, cuidado. Vero, piecito para ahí. Ani, piecito atrás, muy bien. Mano atrás. Atrás de la línea. Órale, que estoy trabajando. Y entonces vamos con la siguiente. Pero mis dedos no, sopejo. Ok, no suene, no suene. ¡Yo! ¡Ahora qué tal! 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 Muy bien, hermana, muy bien. Está divertido estar así. Vamos con la siguiente. Está fácil. Manos. Aguanten. Agua, mano atrás, mano atrás. ¡Ahora qué tal! 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 Ok, ok. En la Phantom, en la Phantom, estamos viendo que fue mi hermana tóxica. Porque él lo agarró primero. A ver. Igual lo hace pésimo. ¡Qué barbaridad! Toño, ven, pasa, pasa, Toño. Ven, acompáñame. No, Toño no sabe nada. ¡Ya se acabó! No, sigan ahí ustedes. Aquí, aquí. Ah, me voy a quitar los zapatos. Aquí. La luz. No te quites así. Ah, espérate. No, porque te veo... Tienen que dar una manometa. A ver, en el split agarran el de este y contestan, ¿va? ¿Neta? Ya me dio un huevillo. Un huevillo. Ok, vamos al siguiente. Por inventada. Pongan atención. Sí. Hasta que suene. Hasta que suene. ¡No! ¡Ah! ¡Qué tal, Lulú! ¿Qué lo hizo? Ok, espérame. ¿Qué es yo? Marlene había contado primero, pero dijo, Pequeña de Lulú es mafada, Vero. Vero es de Vero. Ok. Me está diciendo que me quité hasta los zapatos. Hasta los zapatos. Ok, a ver. Huele horrible. Cambio, cambio, cambio. Falta todavía, cambio. Desde el foro de Yuri se van y viene corriendo. Ok. Pongan la siguiente, rápido. ¡Ya gano, ya gano! Uy, espérense. Ay, ¿quién es? Espérenme, 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 espérenme. ¡Ay, ya se quiere! ¡Quítate! Espérenme, espérenme, espérenme. ¡Hola, Vero! ¡Vení, vení, 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 vení. ¡Vení, vení, vení, vení! Ok, en defensa fue Marlene. ¡Se me cerraron! ¡Se me cerraron! Pero ya la vi bien, los visteses. De tanto que había dicho Vero, el vistesazo. Malditas brujas. Por la última, la última, la última. Sí, güey, pero si se cierra, no. Lalo estaba enfrente de mí. Sí, fue Lalo. ¿Qué pasa ahí? Así nomás quieren, así, ¿eh? De espaldas. Ok, de espaldas. De espaldas. De espaldas. ¡Hola! Porque no es mi tiro. Ok, la van a ver. Después de que la vean, se voltean de espaldas y esperan la llamada de Dios por detrás y corren. Dios no me llama por detrás. Ve la imagen. Yo no quiero que me llame por detrás. Dios está por todos lados. Mira, ve la imagen. Ya la vieron. Voltense de espaldas. De espaldas, esperan la llamada. ¿Puedo pararla de frente? Que igual no sé. Sí, 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 sabes. De espaldas. Esperen la llamada. ¡Ya! ¡Hola, Vero! ¡Like a virgin! A ver, no. Pero espérate. Ani, ¿cómo canta? ¡Like a virgin! ¡Touch for the very first time! Échate el agudo. ¡Like a virgin! No, van a pagar. Ya, 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 ya. Muy bien. Denle otro punto, Ani, nada más por eso. Y entonces... Bueno, está Panchito. Diosito, espérame. Márcame, Dios. Márcame. Márcale. No, todavía no suena, güey. Vale, pues que me marque. De espaldas. Queremos verte el trasero. Sí, bueno, Dios. Dime. Ok, Vero, quedó cinco puntos. Ay, qué rara voz tiene Diosito. Márden, tres. Ani, tenías uno, pero gracias a tu encanto natural, talento. Esos agudos, menos cuatro, ¿no? No, no es cierto. Dime vos. Tienes dos, Ani. Muy bien, muy bien. Va. Chicas, pónganse serias. No, no es cierto. Vamos a jugar papelitos. Vamos a hacer dos equipos. Sí. Ya saben de qué consta el juego, ¿no? Ya. Pues de adivinar personajes, palabras, el mayor número de palabras. Pero todas las categorías son programas, actores y todo lo que tiene que ver con la televisión. Correcto. Ya saben, los papelitos están aquí en el bowl. Mientras no me toque con Toño, todo está bien. Tres rondas. Con la flora. No importa cuándo. Tres rondas. Primera ronda, pueden decir todo lo que quieran. Sí. Segunda ronda, solamente una palabra. Sí. Tercer ronda, solamente actuación. Muy bien. Párense, por favor. Con gusto. Y entonces, los equipos van a quedar formados. Música de tensión. Equipo número uno está conformado por ver un paso adelante. Pónganle el tóxico para que baile. No. Háganle él. No, Verónica. Ese es Dani. ¿Me gusta? Ese es el suyo. Y Ani se queda así bailando porque no tiene pareja hasta ahorita, porque Marlene va a ser pareja con Vero. ¿Por qué? Espérate, te va a consentir. ¿Por qué? Porque Ani le traje Le Gordonet especial. A ver. ¡Toño! Le Gordonet de lujo. Le Gordonet fashion. Que suene la música de Le Gordonet y baila, baila. Pero baila con la... ¡Migue! ¡Migue! Baila con la... Él no es Gordonet, él es... No, él es fitness. Él es fashionet. ¡Fitness! ¡No, lo siento! Te debo la panza. Es nuestro stylist estrella. Pero aquí el concepto es Le Gordonet, porque es francés. Por eso, hermano. Para acá, por favor. No te sientas a ver. Fashionet. Miguel, para acá. Pero a Miguel también le gusta muchísimo ganar, entonces me siento presionada. Entonces, comenzamos. Ustedes son vaso amarillo, vaso morado. Amarillo. A ver, a ver, a ver qué pasa con eso, porque amarillo siempre les toca. Va, una, dos, tres. Tres. Este, es este programa gringo que solo sucede, no es el domingo, no es en viernes. Friday Night... No, Saturday Night Live. Ah, sí, correcto. Este, lo dirige a Don Francisco. Estaba en gigante internacional. Este, el de Aún No Hay Más, siempre en domingo, ¿cómo se llamaba? Ay, Raúl Velasco. Sí, correcto. El programa de Ludovico y de... De la familia Peluche. Sí. Este, voy a... ¿Tavía no? Sí. Este, el programa que hacía, híjole, no me voy a acordar, Oscar Cadena. Ah, la sopa de videos. No, la antes. Este, es con... Cámara y pagante. Ajá. Toño. ¿No quieres pasar acá y jugar? Este es el juego español que fue muy famoso. El juego de la boca. Correcto. Sí. Mi acto de nacimiento. Sí, pues sí, porque tiene que estar dentro. Este, este que hacías, eh, ah, eh, no, que, 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 el que trabajaba con Mayito. Ay, Paco Stanley. Sí. Este, que salía todos los domingos en familia. Con Chabelo. ¿Cómo se llama el nombre? Chabelo. En familia Conchabelo. No, no, no entro, no entro, no le digas, porque... Ah, ya sé. Ya, ya sé. Podrías dar pistas. Ok, Ani. ¿Qué pensaste muy bien, Tóxico? Me voy a tocar, qué burra. Ok. Ok. Tres, dos, uno, venga. El que conducía, atínale al precio, o si el mexicano nos dijeron. Marco Antonio Regis. Sí. Sí. Este, ay, esta señora que tenía el pelo güero cortito y un talk show, y su nombre... ¡No! Este, ya sabes cuál. Ay, gringa. Cristina. Polista. Sí, sí. Sí. Ay, no, eso no sé qué es. Este, ¿cómo se llama este señor que conducía ahí? ¡Ay, cuate! ¡Guau, guau, guau, cuate! Ah, Javier López. Y Chabelo. Eso, eso. No, tenía que decirlo. La señora de TV Azteca que cuenta chismes. Chabuel. Sí. No diga más eso en mi... Ay, el programa de Ana Ramones. Otro rollo. Correcto. Sí. Uy, este programa gringo que separa a uno enfrente de los... No es cierto. Separan muchos y tienen que decir respuestas a preguntas. Sí, pues sí. Sí, ¿no? Literal. Y hay un conductor y tienen que decir... Ese es el único que tiene un conductor. Pues si estén como en problemas, sería la palabra un poco. Dos. Bueno, ya. Uno, ya. Ya, no digas, ya no sigas. Ay, hay una ahí bien fácil. Ani, es en riesgo. Marlene. ¿Estás nerviosa, hermana? Un poco, sí, porque Vero me presiona. Me pega bien feo cuando perdemos. En tu época de juventud, ¿sí veías en tu juventud? ¿Sí veías la tele? Sí. Ok. ¿Hay gran background? Sí sabrá. Tres, dos, uno, venga. Ah, no sé. Yo perdí. Exacto. Eso, yo perdí. Es Chespirito, su programa donde él salía... ¿El Chavo del Ocho? Ajá. El burro va al ranking y este va a... El calaboso. Ok, este no sé qué sea, pero es una acción de ir muy rápido, no caminas. Corres. Ajá. Y luego la vuelve a repetir y en medio hay dos letras. Corre, corre, que se corre. Sí, ok. Sí, sí, sí. Corre, que se corre. No, sigue, sigue. Corre, que se corre. Una palabra, una palabra. Ludovico. Quitamos una porque... Familia Caluche. Ajá. Quita una, porque gritaron el corre, que se corre. Ajá. El Chavo del Ocho. Sí. Familia. Peluche. No, familia Chabelo, Javier López Chabelo. Sí. Gringo. No la pases hasta que... Yo pedí. Sí. Mayito. Paco Talley. Domingo. Raúl, siempre el domingo. Este, Raúl... ¡Ah! Raúl Velasco. Sí. Qué inmensa. Cadena. Cámara Infraganti. Dios mío. Camina. Corre, que se corre. Adal. Otro rollo. Ay, ya están muy presumidos. Viernes. Satellite Night Live. Tiempo. ¡Ah, Francisco! Ya, 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 ya no entró, ya no entró. ¡Ey, no la dejaron oír! ¡No la dejaron oír! ¡No la dejaron oír! ¡No la dejaron oír! ¡Ya dijo tiempo! Ya no. No lo digas, porque le puedes dar pista al otro equipo. ¡Ay, una mosca, huele a caca! Muy bien, le quedó un cañón. Ani. Llegó el verdadero. Ok, Miguel. Ok. ¿Nervioso? No retiempo. ¡No retiempo! ¡Ya! ¡Oh! Programa del... ¡Ah! 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 ¡Descalificados! ¡Cámbia! Déjelo, déjelo, pobre. ¿Pobre qué? Pues porque estaría empezando con esta. Cristina. Sí. ¿Puedes cambiar la palabra, si no? ¡Cárcel! Está bien, está bien, está bien. Sí. Métalo, siguiente. ¿Cárcel? ¡Francisco! ¡Sabe o gigante! Sí. ¡Bien! ¡Ave! ¡Ave! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡El juego de la hoca! Sí. ¡Ven a jugar! ¡El juego de la hoca! ¡Precio! ¡Marco Antonio Regil! Sí. ¡Cárcel! Sí, no sé. ¿Qué es eso? Ahí se van a quedar. ¡Corréjese, corre! No sé. ¡Chisme! ¡Patichapoy! Ok. ¡Actuación! ¡No se acabaron! ¡No! ¡Falte que se la adivinen! ¡Falte que se la adivinen! ¡Falte que se la adivinen! ¡Dime otra! ¡Dime otra! A mí me dicen las pasadas. ¡Se vuelve de juego así, no cambia! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Sorry! ¡Vamos, Vero! Bueno, tú muy bien. O sea, ¿y me puede explotar la palomita? Ahorita veré qué era, Carlos. ¿No se puede buscar? A ver. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El calabozo! ¡Corre! ¡Sí! ¡Actuación mímica! ¡Corre que se corre! ¡Sí! ¡Qué bonito corriste! ¡Yo perdí! ¡Sí! ¡El juego de la hoca! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Híjole! ¡Está abonando! ¡Sí! ¡Súper claro! ¡Sí! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Cambia, cambia! ¡Sí, cambia, cambia! ¡Bruta! ¡Siempre en domingo! ¡Cámara infragante! ¡Sí! ¡Me puedes nochar eso! ¡No, pues tengo que decir así es la suerte, hermana! ¡Familia peludo! ¡Hija! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Ah, qué bien lo está haciendo! ¿No lo dio? ¡No te cuidas! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No digas! ¡No digas! ¡Porque puedes dar prisa! ¿Qué es esto, güey? ¡No digas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya! ¡No digas! ¡Cállate! ¡Sí, sí, sí! ¡Cristina! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cristina! ¡Ah! ¡Gracias, sí, cierto! ¡Ah, muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Pero no voy a decir más! ¡Un minion! ¡No! 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 ¡Lo está haciendo perfecto! ¡El chavo de... Este... ¡No, no, no! Este... ¡Chabelo! ¡No! ¡Javier López Chabelo! ¡Sí! Adal Ramones ¡Sí! ¡Menele, ¿qué? Sábado Gigante ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Pate Chapoy! ¡Sí! ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ya, espérate, espérate! ¿Sigue tu actuación como lo ibas a ver? ¡No! ¡No! ¿Sigue todavía? ¡Órale! ¡Se acabe! ¡Ya no, ya no! ¡Ya Dios me dijo que hasta aquí! ¡No! ¡Dios me está diciendo! ¡Pero qué! ¡Dios manda! ¡Nosotros cerramos! ¡Ganamos! ¡Acabe, acabe! ¡Acabe! Ok, hermana ¡Vas! ¡A acostarle! ¡Un, dos, tres! ¡A acostarle! Digo, lo supe por el... ¡Hice la de tres! ¡Saturday Night Live! ¿Qué? Este... ¡Qué bonito micrófono ese! ¡Ah! ¡Jeopardy! ¡No! Este... ¡Sí! ¡Jeopardy! ¡No! ¡No hables! ¡No hables, Marlene! ¡Eso es Marcatorio Regín! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es que yo hice un auto! ¡Sí, un auto! Este... ¡Calabozo! ¡Sí! ¡Eso no me tocó! ¡Lo vamos a ganar bien bonito! ¡Sí, ya sé! ¡Raúl Velasco! ¡Sí! ¡Ah! En este momento, el cielo, el cielo, el cielo se encuentra... Hiciste muy bien, pero... Pero, adiviné las que no te doy bien. El cielo se encuentra, no sé si feliz, no sé si triste. Póngame el tóxico. No, ya. ¡Basta! Tienen... Todos bailemos para el resultado, si no, no hay resultado. Eso es. Así me gusta esta actitud, porque un equipo tiene 16, 16... ¿Y el otro? Y el otro... ¡30! ¡Perónica y Marlene, 30! ¡Ani! 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 ¡No nos importa! ¡Feliz revolución a todos! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Niять, de veras! ¡Lo sentimos! ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Nos vemos!